¿Por qué es importante la tecnología o por qué considero que es importante la tecnología en sus organizaciones? Siempre y cuando esté alineada, como siempre, con la misión y los objetivos de la organización. El primero porque ayuda fundamentalmente al qué se hace. La productividad interna, el servir mejor y más eficientemente y con más alcance y mayor ubicuidad a las comunidades de riesgo a las cuales ustedes están trabajando. Y lo más importante de todo, brindar resultados, mostrar esos resultados. Y ahí cierra el círculo virtuoso que permite la tecnología. Con esos resultados elaborados, se llega mucho más fácilmente a los fondos de financiamiento de recursos que permiten tener esos valiosos elementos que les permiten a ustedes trabajar. Con lo cual, al final del día, la tecnología no es un gasto, sino una inversión que permite a ustedes llegar y servir a esas comunidades como el día de hoy. Y quería comentarles, transmitirles que hoy en día la tecnología está en todos lados. Simplemente las bondades pasan por explotar la información que tenemos, conectándonos con distintas fuentes y para lo cual nosotros también tenemos que brindar información. No ser solo productores de información, sino que además de productores, participar de las redes para generar ese círculo y empezar a divulgar las actividades que hacemos y donde nosotros empecemos a divulgar a través de las redes sociales, cualquiera sea, Twitter, Facebook, cualquiera de las que tengamos acceso, démosle la oportunidad a aquel que conoce un poco más para empezar a generar esa sinergia en donde si yo brindo información, seguramente voy a obtener la oportunidad de acceder a otra información. De la que hoy quizás, por no atrevernos a hacerlo, estamos perdiéndonos de un mundo más que interesante en oportunidades. A través de la computación en la nube es posible que sus organizaciones cuenten con la misma infraestructura que las grandes empresas de todo el mundo con muchísima facilidad y sencillez en el uso. Conceptos como teletrabajo y que cada uno de ustedes pueda acceder a información, documentos, archivos, desde sus casas o desde la calle o desde los celulares, son posibles gracias a esta idea de computación en la nube. Bueno, mi recomendación y como trabajamos en general acá en Wingu es que la organización tenga bien pensado cuál es la estructura o el objetivo que quiere cumplir con el sitio que va a desarrollar. Que no se quede en cómo hacerlo, sino qué es lo que quiere hacer. Seguramente el desarrollador o el diseñador va a darle las mejores opciones para lograr ese objetivo que tengan, pero que estén abiertos a escuchar más allá de que puedan tener en mente qué es lo que, cómo quieren que se muestre su sitio, pero que estén abiertos a escuchar la opinión de los especialistas. Yo como desarrollador y particularmente acá en Wingu, y por la experiencia que tenemos, sabemos que un sitio web no se logra de un día para el otro. Es importante siempre transmitir con claridad los requerimientos al programador. En el momento que se duda y se deja la decisión del lado del programador, no siempre es buena opción porque el programador puede tomar un camino que no es el que la persona que definió los requerimientos haya querido. Hoy las herramientas de la web 2.0, las herramientas sociales, permiten no solamente la creación de comunidades, sino la creación de bienes compartidos, lo que se conoce como commons. Un commons es un sistema que se autogobierna de personas que tienen un objetivo común. Esto va mucho más allá del concepto de comunidad, porque permite crear un bien, permite crear un capital social. En el caso de los medios sociales, permiten crear un capital nuevo que es el conocimiento colectivo. Personas que voluntariamente participan y comparten su conocimiento crean este capital social, este bien comunal, que puede ser compartido con la comunidad y no solamente se autogestiona, sino que se autocataliza en algo mucho mayor. Ejemplos muy primarios de esto son Wikipedia y Linux, pero esto, a medida que avanza la adopción de las redes sociales y la utilización de estos medios, este conocimiento se vuelve mucho más rico, mucho más potente y mucho más fácil de crear y de gerenciar. Quisiera compartir con ustedes un ejemplo de un capital social creado a partir de una comunidad de matemáticos. En el año 2009, Tim Gowers, un matemático, posteó un problema de imposible solución en su blog e invitó a los matemáticos del mundo a que trataran de resolverlo. Esto se convirtió en el Polymath Project, que es un proyecto donde en el periodo de un mes no solamente resolvieron ese problema, sino que crearon un compromiso de varios matemáticos del mundo de resolver nuevos problemas. Esto puede trasladarse a cualquier organización de buscar aquellos individuos que tienen el conocimiento para resolver problemas, ponerlos en red y a partir de esa red surge un emergente. Y ese emergente es el conocimiento aplicado a la acción y a las soluciones. Hi, I'm Scott Statham with the Sunlight Foundation. My position here is user engagement analyst, and what that means is I'm in charge of the social media and marketing strategies for the Sunlight Foundation. My one maxim, I guess, with the Sunlight Foundation in general as regards to social media and marketing, is you don't have to be everywhere at one time, especially for resource-thin or resource-sparse organizations. It's not practical. But what I do suggest is experimenting everywhere that you do have resources and capacity to engage with, but set goals and measure your ROI to ultimately figure out the value of what your engagement is. So if you find that you're spending a lot of time using one tool, but the numbers that you're seeing on your analytics side in terms of, say, traffic driving or commenting or different sorts of engagement aren't panning out to how much time you're spending, then maybe you want to move to a new service or focus your energies on either changing up your strategy or doing something completely different. But ultimately, don't be everywhere but where you are. Experiment and track your return on your investment. Thank you. Hoy incorporar la tecnología no es una decisión. Hoy está la tecnología. Tenemos que conocer sus riesgos y tenemos que conocer cómo utilizarla para nuestro provecho. Esa información que a ustedes les va a servir, que a ustedes les va a brindar más y nuevos adeptos a sus causas, que les va a permitir llegar de otra forma a todos estos usuarios, es la que ustedes tienen que hacer propia. Tienen que hacer que sean parte de su día para que sea parte del proyecto que ustedes quieren llevar a cabo. Haciendo de tu causa nuestra causa, juntos podemos que mejores tu productividad, que tengas más impacto, que puedas recaudar más fondos y que puedas dar mejores servicios a la comunidad a la que querés llegar. Anímense, el cambio.